¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Odilon. Tu canal, tus clases en línea, tu aprendizaje a distancia. En esta ocasión, permítanme hablar de lo que vienen siendo las fallas más comunes que se presentan en un motor y la forma de poder iniciar la reparación, pero antes tienen que hacer un diagnóstico del estado mecánico del motor. Acompáñenme. El cliente reporta pérdida de potencia de su unidad. En ocasiones, no es necesariamente que sea el motor, y tampoco es necesariamente que sea la gasolina, ni tampoco es necesariamente que sea la chispa, y tampoco es necesariamente que sea el embrague. Pueden ser muchas cosas, pero si nosotros comprobamos la intensidad de la chispa, la entrega de combustible, el embrague, y resulta que sigue igual, entonces es ahí donde ya prácticamente vamos a pensar en el mantenimiento directamente a nuestro motor. En algunas ocasiones, no es necesario que eche humo para que tenga baja presión de compresión este motor. No es necesario que saque aceite por el escape para poder decir que ese motor ya está mal. En circunstancias normales, las válvulas, los cilindros, los anillos, los mismos pistones, pueden ser la causa de que este motor tenga baja presión de compresión y pueda provocar, desde luego, pérdida de potencia. Así es que la palabra común en nuestro lenguaje como técnicos mecánicos es pérdida de potencia. Vamos a hablar de mantenimiento preventivo. ¿A quién? ¿A dónde? A nuestro motor. Mantenimiento preventivo, clavado de carburador. Mantenimiento preventivo, la mezcla. Mantenimiento preventivo, cambio de aceite. Mantenimiento preventivo, que la bujía. Mantenimiento preventivo, que el filtro de aire y todo el mantenimiento que se le tiene que dar a la entrada de aire, al encendido y al combustible. Bueno, antes de iniciar con este tipo de mantenimientos preventivos, es importante que ustedes tengan el conocimiento real del estado mecánico del motor. ¿Por qué? ¿Qué tal si el cliente le dice, maestro, mi motor tiene pérdida de potencia? Voy a anotar la palabra. Potencia. Pérdida. Pérdida de potencia. Ok. Si ustedes se inclinan nada más hacia la parte combustible, aire y chispa, se inclinan en estos tres elementos. Cambio de filtro, lavado de carburador, mantenimiento del tanque, cambiado de filtro de gasolina de interno del tanque, cambio del filtro de aire, lavado del carburador, cambio de espreas o sopleteado de espreas, chispa de encendido, cambio de bujía, cambio de cable de alta tensión, cambio de la bobina de encendido, cambio del CDI. Si ustedes se inclinan y van directamente a lo que provoca que el motor arranque, posiblemente, o en algunas ocasiones, estamos cerrados. Vamos primero a comprobar el estado mecánico del motor. ¿A qué me refiero? A la famosa compresión. Primero debemos de verificar la compresión para poder tomar la decisión y ahora sí darle mantenimiento a todo esto. ¿Qué tal si nuestra compresión está baja? Y si nuestra compresión está baja, va a provocar todo esto, aunque le esté nuevo, va a mantenerse con poca o pérdida de potencia. Así es que es necesario que antes de que ustedes inician con cualquier reparación y no importa que el cliente esté ahí y qué mejor que el cliente esté ahí, ustedes prueben primero presión de compresión. ¿Y con qué lo van a realizar? Con el compresómetro. Te vas a dar cuenta que los videos que se están pasando por YouTube de tu servidor no es lo mismo a una clase escolarizada como lo que tú acabas de ver. Y si esto te interesa y si esto es lo que quieres, no dudes en inscribirte a tomar las clases en línea en el Centro de Estudios de Mecánica de Motos. Para ti se creó esta nueva forma de aprender la mecánica de motos. Continuamos.